Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hacer una clase de gimnasia tranquila, una gimnasia de intensidad moderada para adultos mayores, incluso para adultos mayores que tienen movilidad reducida. Vamos a trabajar con dos sillas, así que busquen la otra silla que todavía no la trajeron. Mi nombre es Darío Muchilo, pertenezco al staff de profesores de Sport Club y junto a vos les traemos esta propuesta de ejercicio y de física para hacer en casa. Es muy importante que en estos tiempos de pandemia y de encierro, movamos, movamos, hagamos algo de ejercicio, que en casa aprovechamos a salir a caminar, pero que también le demos movilidad articular, un poco de trabajo de fuerza y de resistencia a todo el cuerpo. Espero que disfruten de la clase. Muy bien, nos sentamos, apoyen la espalda y la respaldo, mantengan la espalda derecha, el pecho arriba y empezamos con movilidad de ojos hacia atrás. Vamos a hacer una pequeña entrada en calor de unos ocho o diez minutos y después vamos a hacer un trabajo direccionado directamente a las piernas y a todo el tronco. Siempre hacia atrás, recuerden que el movimiento hacia atrás compensa todos los movimientos cotidianos que son hacia adelante, manejar, comer, escribir. Entonces compensamos hacia atrás con este movimiento de hombros bien amplio. Muy bien, uno y otro brazo hacia atrás, ¿sí? Grande, mantenga la espalda arriba, eso es, hacia atrás. Muy bien, acompañamos ese movimiento del brazo con seguir con la mirada, la mano, ¿sí? Hacia atrás, hacia atrás. Muy bien. Muy bien, van los dos brazos juntos hacia atrás. Sin dolor, si hay algún dolor, limita el movimiento. Eso es, amplio y grande hacia atrás, acompañemos la respiración, mantenemos la espalda derecha. Muy bien, volvemos otra vez, uno y uno, uno y uno. Amplio, grande, mirá la mano, manejá tu ritmo, ¿sí? Si es muy rápido, hacerlo más lento. Eso es. Muy bien, con los dos brazos juntos, ¿sí? Hacia atrás. Bien grande hacia atrás, amplio y grande hacia atrás. Muy bien, uno y uno alternamos. Eso es. Los dos juntos, ¿sí? Tomo aire, barro el aire, acompaño la respiración. Muy bien, muy bien. Muy bien, voy hacia adentro y ahora hacia atrás, ¿sí? Redondeo la espalda y abro atrás. Bien, llevan los pulgares hacia atrás. Abro ahí. Muy bien, uno más. Perfecto. Perfecto. Apoyo la mano en la silla y estiro. Apoyo la mano en la silla, me estiro ahí. Bien. Una vez más. Perfecto. Bien. Una rotación suave, usar los brazos como una larga y sostener esa torsión de la columna. Bien. Bien. Hacia el otro lado, igual. Bien. Movilidad hacia un lado y hacia el otro. Lo que puedas. Eso es. Tomo aire, barro el aire. Sigo muy rápido. Hacelo más lento. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Apoyo la mano, vuelvo a estirar ahí. Aflojo. Voy hacia el otro lado. Muy bien. Movilidad hacia un lado y hacia el otro. Todo lo que puedas. Muy bien. Usa las manos y los apoyos en las piernas. Flexiono y extiendo. Al subir, redondeo la espalda. Así. Pundo el abdomen. Meto el mentón hacia adentro. Y redondeo ahí. Muy bien. Movilidad. Vamos solo a la cabeza hacia un lado y hacia el otro. Cae la oreja. Eso es. Muy bien. Gira sobre el hombro. Sobre un costado y sobre el otro. Bien. Muy suave. Muy bien. Vuelve a caer de costado. Acompaña el movimiento con la respiración. Muy bien. Paso a un lado y hacia el otro. Muy bien. Aflojamos. Hacia atrás. Y estirar las piernas. Levanta el apoyo del pie del piso. Solo estiras la pierna ahí. Una y la otra. Mantener la espalda derecha. Bien. Bien. Eso. Si podés. Vamos a hacer las dos piernas juntas. Dale. Estiralas. Y volvemos ya. Muy bien. Una vez más. Si te cuesta mucho. Seguí con una y una. Muy bien. Nos quedamos con una arriba. Y le doy movilidad ahí. Al tobillo. Hacia un lado. Hacia el otro. Hacia arriba. Hacia abajo. Hacia abajo. Todo lo que puedas mover el pie y el tobillo. Bien. Hacia el otro lado. Hacia la pierna. Hacia el otro pie. Bien. Movemos ahí. Toda la movilidad amplia y grande que puede ser del tobillo. Hacia un lado. Hacia el otro. Hacia arriba. Hacia abajo. Eso es. Bien. Volvemos al otro pie. Bien. Y bien apoyado la planta del pie. Y el otro se levanta y sube. Si sentís que estás muy atrás. Podés adelantarte un poco. Eso es. Bien. Cambia de lado. Cambia de pierna. Eso. Dale todo el movimiento que puedas hacer a ese tobillo. Dale toda la movilidad que puedas hacer. Bien. Muy bien. Aflojá. Cruzá una pierna sobre la otra. Cambias. Cruzás una pierna sobre la otra. ¿Sí? Por donde puedas. Eso es. Cruzás una pierna sobre la otra. Traes la pierna hacia vos. Y traela ahí. Si. Si no. Quedate con la pierna cruzada abajo. Si no podés cruzarla por arriba de la rodilla. La cruzás para abajo. Muy bien. Vamos con la otra. Traes la pierna ahí. Siempre con la espalda derecha. Sostenés. Si hay dolor. Tenés que aflojar esa tensión. ¿Sí? Ese cruce de la pierna. Si no. Sostenés ahí arriba. Y con el mismo brazo podés presionar hacia abajo a la rodilla. Bien. Por ahora estamos haciendo una pequeña entrada en calor. Un trabajo de conciencia corporal. Como para empezar a mover todo el cuerpo. ¿Sí? Una y otra pierna. Los dos hombros hacia atrás. El tronco hacia un lado y hacia el otro. Bien amplio. Estiro a un lado. Estiro hacia el otro lado. Muy bien. Todos los movimientos que hicimos los juntamos ahora todos para ir terminando esta pequeña entrada en calor de conciencia corporal. ¿Sí? Una rotación hacia un lado. Hacia el otro. Eso es. Bien. Bajo y subo. Redondeo la espalda. Voy hacia arriba y hacia atrás. Bien. Como que masajeás la espalda. Así. No bajes la cabeza. Hacestís que solo baja el pecho hacia adelante. Redondeo y subo esa espalda. Uno más. Muy bien. Movimiento. Dale. Hacia un lado y hacia el otro. Estos diez minutos podés hacerlo todos los días en el desayuno. Tomándolo como un hábito de movilidad articular para despertarse todas las mañanas con un poco de actividad física y ejercicio. Bien. Lejos. Y bien. Lejos. Bien. Hacia arriba. Un círculo bien grande. La espalda arriba. El pecho arriba. Bien grande ese círculo. Hacia afuera. Bien. Vas a girar y hacerlo para el costado. Vas a hacerlo al frente. Vas a girar y hacerlo hacia nuestro costado. Bien. Si hay dolor. No lo hagas tan amplio. Hacelo más chiquitito. Que puedas. Bien. Haciendo otro lado. Vamos. Muy bien. Todos los movimientos amplios y grandes. Lo más grande que puedas. Acompañé con la respiración. Como aire largo el aire. Como aire largo el aire. Bien. Buenísimo. Una vez más. Nos quedamos ahí. Eso es. Bien grande. Bien amplio. Grande. Y estira un brazo. Y estira el otro. Voy hacia un lado. Los cocines. Levantar de la silla. Y afuera. Levanto. Y afuera. Levanto. Eso. Bien arriba. Perfecto. Movilidad del tronco. Hacia un lado. Y hacia el otro. Muy bien. Tomo aire arriba. Largo el aire. Una más. Y afuera. Muy buena entrada del calor. Muy bien. Con la planta de los pies. Bien apoyadas en el piso. La espalda. Apoyada en el respaldo. Pies derecha. Vamos a hacer todo el trabajo. En este bloque de brazos. ¿Si? De toda la parte superior. De la cintura. Del tronco. Muy bien. Toma aire arriba. Estirate. Afuera. Muy bien. Hacia arriba. La mano. La agarro con la otra mano. Desde la muñeca. Y estiramos ahí. Bien. Esa fuerza hacia arriba. Bien. Aflojo. Cruzo ese brazo. Y empujo el codo. Hacia el tronco. Hacia el pecho. Bien. Ese mismo brazo. Va hacia atrás. Y empujo. Hacia abajo el codo. Hacia abajo. Estir bien apoyada en las plantas de los pies. Muy bien. Vamos acá. Va el otro brazo. Tira hacia arriba. Tornos las ruedas. Tornos las ruedas. Tornos la mano. Estiramos ahí. Y. Bien. Siento los ojos acá. Tensión. Cruzo ese brazo. Empujo hacia atrás. Los hombros están abajo. Estoy ahí arriba. Relajar los hombros. Bien. Llevo ese brazo hacia atrás. Empujo el codo para que la mano llegue al apoyo de la espalda. Bien. Muy bien. Aflojamos. Movilidad. El tronco hacia un lado y hacia el otro. Acompañá con la respiración. Llevando. El tronco hacia un lado y hacia el otro. La espalda bien derecha. Eso es. Y. 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 Si es muy rápido hacerlo más lento. Bien. Usa el apoyo en la silla. Y estiramos ahí. La mano busca la unión de la pared y el techo. Allá arriba. Lejos. Bien. Aflojá. Y al otro lado. Hacia arriba y lejos. Estirá. Si quisieras levantarte de la silla. Pero. Estirás bien ese brazo y el tronco ahí. Bien. Aflojá. Y al otro lado. Muy bien. Aflojá. Muy bien. Hace un balanceo de los brazos. Para afuera de la silla. Al lado del tronco. Un balanceo de los brazos ahí. Llevando los brazos. Bien arriba. Y bien atrás. Tanto cuando están arriba o abajo. Lleva el brazo bien atrás. Uno y otro. Eso es. Uno y otro. Hacia atrás. Bien. Y al frente. Trata de no poner el teléfono o la computadora allá abajo. Trata de ponerlo a la misma altura. Para que puedas mirarlo bien a la altura de los ojos. Y lo tenés que estar inclinando la cabeza. Para poder seguir la clase desde casa. Eso. Con una posición cómoda. Levantarlo. Ponerlo sobre unos libros. ¿Si? Pero no estés con la cabeza inclinada. Trata de que esté derecha. Mirar hacia atrás. Mirando la cámara. O mirando la tele. Para poder hacer la clase. Si está un poquito más arriba. Mejor. ¿Si? Pero no esté hacia abajo. Para que no estés mirando hacia abajo. La pantalla. Para poder seguir los movimientos y la clase. Bien. Muy bien. Aflojamos. Deja caer la cabeza sobre un lado y sobre el otro. La mano busca la oreja. Y presiona ahí. La espalda derecha. Bien apoyada. Arriba. Presiono. Suave. Y el brazo contrario. Baja. Como si la mano quisiera ir al piso. ¿Si? Eso. Y sosténlo ahí. Bien. Aflojamos. Y hacia el otro lado. La mano busca la oreja. Presiono. La otra mano busca el piso. Bien. Muy bien. Aflojamos. Las dos manos a la cabeza. Y presiono hacia adentro. Pego el mentón al pecho. La espalda está derecha. Bien. Muy bien. Abro los codos. Entre cruzos los dedos de la mano para la nuca. Abro los codos. Bien atrás de sus codos. Y dejate caer hacia el costado. Sostenés Tomás aire Largas el aire Y vas hacia el otro costado Tomo aire Largo el aire Muy bien Tomo aire Largo el aire Muy bien Mirá Le vamos a agregar el brazo ¿Sí? De ahí Sube Se estira Baja y vuelve Muy bien De ahí se estira Sube Baja y vuelve Una vez más sobre cada lado Extiende Baja y vuelve Una más Bien Muy bien Las dos manos vuelven atrás Y hago una torsión ¿Sí? Giro Hacia un lado Y hacia el otro Todo lo que puedas Bien Todo lo que puedas Aflujo los brazos Y busco Que la mano trabe En la rodilla ¿Sí? Hacia un lado Y hacia el otro Sostengo Como palanca Con los brazos Bien Perfecto Muy bien Abro las piernas Me adelanto Un poco En el apoyo Y en el asiento Y bajo Y subo Bien Quedate ahí Mirá Redondeo la espalda Redondeo la espalda Y subo Eso es Bajo Redondeo la espalda Y subo Bajo Redondeo la espalda Y subo Muy bien Muy bien Una vez más Perfecto Muy bien Usa la otra silla ¿Sí? Usa la silla Hacia adelante Deja caer Abri las piernas Y deja caer el tronco Hacia adelante Sentí que el abdomen Y el pecho Caen entre medio De las dos piernas Si estás muy atrás Sentado Sentado Adelanta el cuerpo Ahí Deja caer La espalda Entre medio De las dos piernas Todo lo que puedas Eso Sostenés Atención Bien Hacia arriba Puso la silla Queda una mano arriba Y la otra Se va atrás Y vuelvo A dejar caer El tronco Ahí Eso Deja caer el tronco Todo lo que pueda Sobre la silla Bien Cambiamos El otro brazo El otro atrás Y nos estiramos Ahí Dejamos caer el tronco Todo lo que pueda Bien Bien Aflojamos Vamos al otro lado Y le vas a agregar ahora Un giro de la cabeza Y mirándose al costado Como si la oreja La quisieras apoyar Adelante Bien Hacia arriba Hacia el otro lado Y presiono Y dejo caer ahí Le agregué esa torsión De la cabeza Mirándose al costado Bien Vuelvo despacio Al medio Y ahí Dejo caer el tronco Todo lo que puedas Hacia adelante Y abajo No cae la cabeza Cae primero El abdomen El pecho Y la cabeza Acompaña el movimiento Bien Hacia un costado Lo trago ahí Y es como si Llevaras el hombro A la rodilla Bien Perfecto Tomo aire Llego el aire Hacia el otro lado Presiono Acerco El hombro A la rodilla Bien Bien Aprojamos ahí Deja caer el tronco O sea delante Y abajo No bajes con la cabeza Sentí que lo que baja Es el abdomen Y el pecho Sobre la silla Así Si te vas a adelantar Un poco El apoyo De la zona Bajar Estirás ahí No bajo la cabeza Estira Respalda Muy bien Para subir Usa las manos Abajo la silla Y corpórate ahí Despacio Muy bien Y dale movilidad Otra vez Mantené las piernas Separadas Y ponemos esa torsión De la columna Pero con las piernas Separadas Eso Hacia el otro lado Muy bien Y para volver Hacelo con el brazo Apoyas ahí Y el brazo Que está bloqueado La rodilla Se abre Hace un círculo Y vuelve Y gira Para el otro lado Bien Abro Y vuelve Muy bien Abro Y vuelve Muy bien Ahí nos quedamos Redondeo Y sumo Levanto el pecho Bajo Redondeo Y sumo Eso Eso es Bajo Redondeo Y subo Bien Toma la movilidad Que puedas darle Ahí a la espalda Si necesitas usar Las manos En la silla Hacelo Con la mano En la silla Para que te ayude ¿Sí? A subir Si sentís Que no tenés fuerza En la espalda Que te ayude En los brazos A subir ¿Sí? E incorporar Una vez más Bien Buenísimo Muy bien Vamos hacia adentro Y ahora atrás ¿Sí? Hacia adentro Y ahora atrás Levanto el pecho Redondeo la espalda Y ahora atrás Bien Redondeo la espalda Me siento atrás La espalda redonda Es como que hunde el ombligo Levanto el pecho Abro y atrás Bien Dale Y ahora atrás Dale un ritmo Al ejercicio De la misma respiración ¿Sí? Tomo aire Y hago el aire Hago el aire Tomo aire ¿Sí? Acompañame En el movimiento A la inhalación Y a la exhalación ¿Sí? Perfecto Uno más Muy bien El último Dale Dale A la espalda Muy bien Aflojo brazos Dejo perder la cabeza Sobre un lado Y sobre el otro Bien Eso es ¿Sí? Siento sentado ahí Siento sentado ahí Dejo caer la cabeza Sobre un lado Y sobre el otro Bien Movilidad Mirando Por arriba del hombro Hacia atrás Eso es ¿Te acordaste De los brazos? Dale Vamos Balanceo de los brazos Dale La otra silla Eso Dale Dale movilidad A ese brazo Llevándolo Hacia arriba Y hacia abajo Y siempre Hacia atrás Bien Muy bien Vamos con Subo Y bajo Subo Con mi porta Y abajo Siento como que Me presionan Desde los ojos Hacia abajo Y estiramos ahí Muy bien ¿Sí? Está de sostener la espalda Estirada arriba Muy bien Y ahora Acumulable Para que te quede El respalto De costado Ahí ¿Sí? Una vez que te sentaste Bien de costado Girás Usás De palanca La toma de la silla Y girás Todo lo que puedas Y estirás Ese brazo Lejos Te voy hasta alcanzar La pared Bien Aflojá Y aflojás Vamos hasta el otro lado Dale Estirás la espalda Trabo ahí Agarro la silla Con la mano Y el otro brazo Busca la pared Bien Derecha a esa espalda No me redondes Estirás hacia arriba Pecho arriba Bien Aflojá Muy bien Estirás arriba Y aflojás Cuando aflojás Es como juntís el abdomen Métese el ombligo hacia adentro Subís Subís el pecho Y aflojás Hacia arriba Y aflojás Uno más Y aflojás Muy bien Movimiento Todo el tronco Eso Todo lo que puedas Hacia el otro Nadie te mira Así que Move todo lo que puedas Hacia ese cuerpo Toda la parte alta De la cintura Hacia arriba Los hombros La cabeza Tranquilo Sin hacer Demasiados Movimientos Bruscos Pero dale Todos los movimientos Que puedas Si Hace de cuenta Que Tenés una hormiga En la espalda Y tenés que sacártela De encima Movete todo lo que puedas Si Dale Eso es Muy bien Tomamos aire arriba Largo el aire Uno más Y aflojás Muy bien Seguimos con las piernas Muy bien Vamos por esta Parte para las piernas Si Si querés Puedes sacarte el calzado Le darte medias O sin las medias Y vamos a trabajar mucho Con la otra silla Así que Ponete de frente a la silla Y levantás una pierna Simplemente Levantás la pierna Mantén la espalda derecha El pecho arriba Y apoyaste la pierna Sobre la otra silla Muy bien Dejá caer el tronco Hacia adelante Usá Las manchas Si querés Veníte un poco más adelante De la silla Sentí bien apoyada La pantorrilla Pero dejas caer El tronco ahí No hace falta Bajar con la cabeza Si Si bajás con la cabeza Cerrás las vías respiratorias Sentí que baja el abdomen Y el pecho Sobre la pierna Ojo que tira atrás Sostené Bien Si querés Podés acercar más la silla Y usar como palanca El otro respaldo Para hacer Más intenso el ejercicio Y darle más tensión Bien Presionás Y bajás Hasta donde puedas Ojo que tira Bien Largo el aire Y siento que no bajes con la cabeza Vamos a poner abdomen Sobre la pierna Hasta donde puedas Bien Aflojás Muy bien Toma esa pierna Bajada de la silla Y vamos con la otra ¿Si? Subís la pierna ahí Tomás aire Y dejas caer la pierna Sobre la silla El tronco Sobre la silla No la cabeza ¿Eh? El tronco Tensión Tensión No dolor Ahí nomás Bien Bien Buenísimo Usás de palanca Las tomas de la silla La otra silla Y bajás Todo lo que podés No la cabeza No el cuello Desde el abdomen Y desde el pecho Cae sobre la pierna Bien Buenísimo Una tensión Que puedas aguantar No dolor Si me duele No lo hago tan profundo Me quedo ahí Y bajo Hasta donde puedo Tengo que sentir Que camino Con el abdomen Sobre la pierna Para poder Inclinar Bien Aflojás Tomás la pierna Desde atrás Vamos a un menudo Por otro lado Sube la pierna Me acomodo Y ahora lo que voy a buscar Es agarrar los dedos Si Si no llego Solo lo que traigo Es la punta De los dedos Hacia la cama Uso la silla Me agarro Y es como Quiero acercar El hombro A la rodilla Y ahí va No bajo la cabeza Acordate No bajo la cabeza Eso cierra Las piernas Inspiratorias Lo que tengo que hacer Es acercar El abdomen Y el pecho A la pierna Trayendo la punta Del pie Hacia la cama Presiona el arbolaje Intento bajar Así Hasta donde puedas Eso es Muy bien Aflojás Sube esa pierna Aflojás Vamos con la otra Eso es Busco la punta Del pie Si no llego Solo que los dedos Vengan Hacia arriba Y bajo Si llego Aumento la tensión En el estiramiento De la parte baja De la pierna Y toda la parte posterior No bajo la cabeza Haciendo que baja El abdomen Y el pecho Y el pecho Sobre la pierna No la cabeza La cabeza Está arriba Así de la línea De la columna Bien Algo la aire Y bajo Eso Algo la aire Y bajo No con la cabeza Muy bien Aflojás Espacio Bien Bonísimo Muy bien Mirá Levantate Ponete de costado Ponete el espalda atrás Y una de las piernas Se va hacia atrás Caminar con el pie Hacia atrás Vas a estirar Toda la parte anterior De la pierna ¿Si? Muchos de los dolores Lumbares Tienen que ver Con el acortamiento De este músculo Que está acá adelante ¿Si? Del sopa De ese músculo Que está acá Y hay que estirar La espalda derecha Me empujan Hacia adelante Y estiren La pierna O apoyar El empeine O apoyar La punta De los dedos Como quieras Ojo Si apoyas En el peino Porque también Vas a estirar Mucho La parte Anterior De la pierna De adelante De la pierna Si te duele Apoya los dedos Y sostén Bien En ese movimiento Abregarle la canción Mirá Te agarras El respaldo Y giras Ahí todo lo que puedas La espalda derecha El pecho arriba De la pierna Aflojado Muy bien Y vuelvo A que no empuje La cadera Y estira Ahí Tú querés Vamos a estirar El peine Y estirarse Muy bien Vamos a estirar Y vamos hacia el otro lado Lo mismo Girás Por la silla Tirás la pierna atrás Todo lo que puedas La espalda derecha Y estirás ahí La parte anterior O apoyás el peino O el apoyo O el apoyo de los dedos Lo sentís como que Mirás hacia atrás Empujas esa cola Hacia adelante Y se estira La parte anterior Bien Si ya duele mucho Me voy ahí Me quedo en esa posición Si no camino Hacia atrás Con el apoyo de los pies Y busco estirar Bien Tomo aire Arbol aire Tengo la torsión ahí Todo lo que puedas La espalda arriba Puso el espalda Para que me ayude En esa torsión Apoyo el peine Si quiero más estiramiento Bien Buenísimo Aflojá Muy bien Abrí las piernas Busca la silla Y deja caer el troco Hacia adelante y abajo Eso Quédate bien Mirá Estirar Estirar Esa espalda Y te dejas caer ahí abajo La espalda bien derecha Las plantas de los pies Bien apoyadas El talón y la rodilla En la misma línea Estirate ahí Bien Si sentís Que podés hacerlo Estirar Estirás más lejos Y estirás ahí No bajes la cabeza La cabeza sigue La línea de la columna Lo que bajo Es el tronco Por entremedio De los dos brazos Bien No pierdas El apoyo De la silla ¿Sí? Usala Para incorporarte Y estirar ahí Y usas la silla El peso del cuerpo Está en el dedo Gordo No estoy con el peso Atrás Sentí que el peso Lo tiraste hacia adelante Y ahí bajás Mirá Vas para el costado Buscas la mano Al pie Siempre Tener la silla De apoyo Y estirás ahí Todo lo que puedas Si hay mucho dolor No bajes Quédate ahí Sentí que el peso Está adelante Caete en la silla De adelante Bien No atrás Bien Buenísimo Aflojar Despacio Pasas hacia el otro lado Y estiras hacia el otro lado Si no podés bajar Te quedas ahí Ya tira En esa posición Bien Si no Baja más Y acercas Hacia el abdomen A la pierna Bien Bien Abajo estamos Al perigo Muy bien Si podés Manezca esa silla Y buscá el apoyo de la mano Si no llego Me quedo ahí arriba Si no Busco el apoyo de la mano Muy bien Si puedo Voy a bajar las dos Si Y estirás ahí Si no Me quedo con una arriba Cambio Voy a la otra Pero dejo caer el cuerpo Muy bien Aflojá Subirá la silla Acercála Y bajá La cola Para apoyarla En la silla Donde estábamos sentados Descansá ahí Usá el apoyo De los antebrazos Muy bien Como aire Recuperé el equilibrio Hacia arriba Bien Muy bien Aflojo Cerrá las piernas Las piernas Separadas En el ancho De la cadera Y dejáte caer ahí No estoy el peso atrás Sentí que el peso Lo llevas Al dedo gordo Adelante Y ahí estiras Como si te agarraras De la cola Y te la llevan Hacia arriba Eso es Bien Buenísimo Aflojamos Muy bien Una pierna delante La otra pierna atrás ¿Sí? Una pierna delante Y ahí bajás Si estás muy cerca De la silla Alejate Y podés bajar una mano Una pierna está delante Y otra pierna está atrás Y estiras ahí Siempre el peso del cuerpo Está en los dedos gordos No en los talones Sostenemos Bien Si hay mucha tensión Quédate con las manos Sobre la silla Bien Si sentís que podés Bajás más Bajás más O sea si querés El apoyo de la cabeza En la silla Y sostenés la tensión En esa posición Si la pierna Tiembla Hay que aflojar ¿Eh? Subir No le des tanta tensión Bien Aflojamos Cambiate pierna La otra delante La otra atrás Recuperate Muy bien Bajamos Eso es Deja caer el tronco Un brazo Un brazo en el otro El peso del cuerpo Sobre los dedos No en el talón Si llegas con las dos manos Pasa al piso La cabeza está apoyada En la silla Acordate que si tiembla La pierna Tengo que aflojar Eso es Lo sostengo ahí Bien Si es mucha tensión Me quedo arriba A la silla Quédate ahí Sostené ahí Suficiente Día a día Lo podés ir mejorando Si lo hacemos Todos los días Bien Bien No más Aflojamos Muy bien Nos incorporamos En el espacio Perfecto Muy bien Mira ahora Usa El apoyo De la silla Siempre O la mesada O la mesa Una silla Llevas la pierna de arriba Vamos Eso Ok Sentite segura En el apoyo Y en el trabajo Lo que tenés que sentir Es como que empujás La cola hacia adelante Y vuelve a estirarse La parte anterior De la pierna Bien Nos empujan Desde atrás La cola Hacia adelante Muy bien Igual Como estamos En el piso O apoyo Del peine O apoyo Los dedos Como quieras Bien Buenísimo Vamos Con la otra pierna Estamos Lo mismo Apoyo En la silla La pierna Con el equilibrio O apoyo Los dedos O apoyo El espejo Como quieras Vamos a empujar Desde atrás Y estiramos Y estiramos ahí Toda la parte anterior De la pierna Eso es Eso es Eso también depende Eso también depende De cada uno De la seguridad Que tenga En el trabajo Sobre todo Del equilibrio Porque estamos Estamos en el apoyo De una sola pierna Bien 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 Buenísimo Ajo Baja 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 Esa pierna Eso Usa las dos Dos sillas Muy bien Junto las dos piernas Y vamos Todo lo que puedas ¿Sí? Sentí que el peso El cuerpo Está delante En los dedos Si llegas Vas a bajar Una mano O vas a bajar Las dos ¿Sí? Si necesitas tener La silla Más de costado Usala ahí Y si no Baja Y dejas caer Todo el tronco El peso del cuerpo Está en los dedos gordos No atrás Miralo de costado El peso del cuerpo Está En el dedo gordo Delante No en el talón Bien Buenísimo Aflojas ahí Muy bien Para subir Aflojo las rodillas Uso las manos Sobre la silla Me incorporo Eso es Uso el respaldo De la silla Para incorporarme Como hay de arriba Largo el aire Muy bien Buenísimo Espectacular ¿Eh? Podés hacer Cada una De estas tres partes Sueltas O todas juntas Eso depende de vos Andar haciéndolo De a poco Es toda una movilidad Y un estiramiento Para todos los grupos musculares Que estuvimos utilizando Espero que hayan disfrutado La clase Recuerden Ingresar siempre En el canal de OVDE Que hay un montón De ofertas de clases Para que puedan hacer Hay varias clases También para adultos mayores Con movilidad reducida Así que espero Espero que la hayan disfrutado Volvan a hacerla Cuando tengan ganas Y puedan invitar A alguna amiga Desde su casa También a hacer la clase Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!